Música Hey que tal como están mis amigos del Youtube Sean bienvenidos a una nueva edición de Ocurrientemente Carlos Donde por supuesto Yo soy Carlos Es un verdadero gusto amigos poder estar compartiendo una nueva experiencia Una nueva aventura con todos ustedes Este día amigos nos encontramos en las hermosas tierras de Texistepeque Y hemos venido a conocer un bonito jardín de girasoles Yo sé que ustedes dirán Oh que lindos girasoles Que no se que Si exactamente vamos a ir a conocerlas Así que vean el video hasta el final Porque vamos a ir Pues el final del video va a ser eso Porque es lo representativo de este lugar Mientras vamos a ir a conocer también Diferentes especies de animales Conejos, cabras Creo que también hay aves Entonces vamos a dar todo este recorrido Vamos a tratar de documentarlo todo amigos Para que ustedes no se queden con ninguna duda Vamos a también darles precios Para que también ustedes sepan Más o menos Ya hagan un presupuesto Como siempre amigos Su confiable amigo Su confiable servidor Está dándoles a ustedes Siempre la mejor información Entonces amigos Vamos a seguir con este proceso Vamos a seguir con este tour Así es que vamos a ver Y así es amigos Vamos a iniciar esto Con Que significa Texistepeque Y ustedes podrán ver acá Que dice que de la comunidad prehispánica Y del origen de Pocomame O sea que no mame mucho Mentiras Este Pocomame Es una Pienso yo que es Una comunidad indígena Y en náhuatl Significa Texis Significa huevo Y Pec Significa cerro Ya esto unido Significa Cerro huevo No sé Cual cerro parecerá huevo Pero Eso es lo que significa Cerro huevo Aquí pueden ver Texistepeque Entonces Este lugar También Es muy Atractivo Porque Como ya les decía Tienen animales También dan clases Cursos Acá en este lugar Y Acá ustedes Podrán ver Que también Ellos manejan El añil También El cacahuete O maní Como nosotros Normalmente Le conocemos Y por allá También nos dice Que están Unas vasijas Que también Es donde Posiblemente Procesan El maní O el cacahuete Además Además También ellos Manejan Pueden Pueden Venir A practicar Este proceso Aquí Entonces Amigos Parte De todo Lo que vamos A ir a ver Obviamente Esto no Porque yo soy Alérgico Como ya les decía Pero si vamos A tratar De documentar Lo demás Creo que Vamos a Ver por ahí Añil Vamos a Nos dicen Que también Nos van a mostrar Ya el cacahuate Procesado Así es que Sigamos amigos Vamos a ver Y así es amigos Como estamos Ya en el área De los animales Como ustedes pueden ver Estamos en el área De cunicultura Y acabamos de pasar Por el área De capricultura Que también Tenemos un video Mucho más extenso Hablando de Las cabritas Por acá les voy a dejar El enlace Vayan a verlo Está muy bonito Se llama El aprisco De don julio Entonces Ahí ustedes pueden Entender un poquito más De cómo es el proceso Capricola Entonces Acá estamos Con estos conejos Y este Este nos ha llamado Bastante la atención Que es un conejo No sé Si estoy mal Pero pareciera Que es angora Es bastante Es más Más peludito De lo normal De los demás conejos Entonces Pareciera que es Es un ejemplar Está muy Muy bonito Entonces amigos Si quieren venir A conocer Todo este mundo De las especies Exóticas Porque realmente Yo nunca había visto Un conejo De este tipo Así como Muy angora Así no sé Si se puede llamar Así Como se llaman Los gatos Que también son Más peluditos Entonces Ustedes pueden venirse Acá echar la vuelta Aquí a Texistepeque Nos dicen amigos Los normales Y por supuesto Tenemos también A un mini pig O sea Un mini cerdito Está bastante bonito Está chula El cerdito Bastante Bastante tranquilito A ver si no me agarre Tienen así Sí 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 Y amigos Hemos llegado A la sección De gallinas japonesas Pues acá Ustedes pueden ver La diferencia De ellas Que son como Más colochas Y pues las plumas Prácticamente no parecen plumas Sino que parece Que fuera pelo Entonces eso es Algo muy característico De ellas Y por ser japonesas Son de una buena marca Estas son gallinas vaqueras Ahí pueden ver ustedes Las polainas Van ahorita A disponerse A montar el toro Entonces amigos Como ven Es algo bastante Extenso Apenas llevamos Tres secciones Bueno la sección Uno es Bueno esa la vamos a dejar Para despacito Pero llevamos la sección De Ovinos O la sección Caprícola Y también la sección De conejos La sección De El cerdito Mini cerdito El mini pig También hay las Cabritas Enanas Cabritas pequeñas Y así Ustedes pueden ver Todo este lugar Está bastante Hay bastantes animales Los cuales pues Podemos observar No son muy comunes No No los vemos Todos los días Sino que tenemos que Recurrir a lugares Como estos Para poder Darnos cuenta De la extensidad De la gran extensión De animales De aves Y de un sin fin De animales Que podemos ver Que han ido evolucionando O pues tal vez Quizás También han notado Por ahí podemos ver Las gallinas A las que les decía Que tienen Las polainas Como si fueran A montar A un toro Y pues ahorita Vamos a otra sección Por ahí vamos Con el guía turista Vamos a ver Que más nos va A mostrar Hey mini pig Hey mini pig Entonces amigos Es así como podemos ver A los mini pig En su máxima extensión Estamos acá En una de las jaulas Así lo podemos llamar O un recinto Donde está Mamá mini pig Y tiene acá A sus cachorritos Mini pig Que son Una ternurita Lo único que sí Son bastante Ricos No puedo Agarrar uno Y decir Mostrárselos Porque tampoco Los quiero asustar No se trata de eso Sino que pues Dejarlos ahí Y pensé Que alguno Más de alguno Se iba a acercar Pero no amigos Son bastante Son bastante ricos Y parece que Como que Ni con la mamá Llegan mucho Porque como que También Se le medio chivean Entonces Mejor vamos a seguir El recorrido No vamos A estresarlos Ni tampoco Asustarlos No se trata de eso Así es que Sigamos Amigos ¿Gustan un ride? ¿Gustan que los lleve? Pues quiero decirles Amigos Que ahora ya pues El nombre lo hice Acá estamos En la granja De mis abuelos Acá en Texistepeque O Cerro Huevo Estamos acá Disfrutando De toda esta Inmensidad De animales Y ahorita Justamente Como les decía Ya pues Casi finalizando el video Vamos a ir a ver Las girasoles Que incluso Las tenemos Por ahí cerca Así es que Vámonos ¡Súbanse! Aquí el cacahuate O maní Como nosotros lo conocemos Ustedes pueden ver Que se da en la raíz Ahí es donde Donde se da Este manjar Porque si es Bastante bueno De lo que se hace La horchata O agua de horchata Como le dicen Los hermanos mexicanos Nosotros acá Solo le decimos Horchata de maní Y también pues Ahí hay otras golosinas Se hacen de esto Así es que Acá está La evidencia amigos Que si No es mentira Lo que decía En aquel rótulo Y algo bastante Ya interesante Entrando ya en el tema Que a este lugar Se refiere A la granja De mis abuelos Es esta maravillosa planta Esta maravillosa flor Que se llama Girasol Que acá pues Ustedes pueden Venir Y tomarse las fotos Por allá vemos Unas alas de ángel Por si usted Así se considera Y por supuesto También puede caminar Ahí Lo que acá hacen Es que siembran Escalonado esto Para cuando Una plantación Ya va saliendo Ya va marchitándose La otra va ya En crecimiento Y eso lo vamos a ir a ver En este mismo momento Pero primero Veamos Degustemos Visualmente Con esta hermosa flor De girasol Amigos Gustan tomar una foto Gustan venir A disfrutar Y llevarse Fotos increíbles Inimaginables Con estas Hermosas alas Y alrededor Estas hermosas Girasoles Ustedes pueden ver Acá una flor Muy hermosa Pues entonces Vénganse a la granja De mis abuelos Donde será Una verdadera experiencia Donde será Una verdadera expedición Entonces amigos Una de las finalidades De esto Es pues que De la flor De esto que ustedes Están viendo acá Del centro de la flor Pues de acá Se saca Comida para pericos O para aves Que es una semilla Y también Pueden sacar Aceite vegetal Para cocinar Sirve bastante bien Y es un aceite Que no va a causar Mayores daños No es un aceite Que Pues viene procesado Con demasiados Ingredientes Químicos Entonces amigos Acá ustedes Pueden aprender Mucho Sobre el tema Sobre esta plantación Y también Sobre muchos animales De los que hemos visto Anteriormente Así es que amigos Creo que con esto Vamos a dejar Este video Con esto Vamos a terminar Esta travesía Este tour El cual pues Con mucho gusto Les hemos mostrado Espero el video Les haya gustado Si es así Dejen su like Dejen su comentario Si quieren saber Aún más Y por supuesto Amigos No dejen de suscribirse Al canal Porque eso Hace que crezca Mucho más Esta comunidad Y eso pues Nos impulsa A nosotros A seguir avanzando Así es que amigos Como siempre Nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver el video